Muy buenos días, amortiguario de inspección Camilo Medina Peñola Hoy, sensor del árbol de levas Este es un Cheroleoctra 1.8 En el cual estamos reemplazando este sensor ¿Dónde va ubicado el sensor? En esta parte, donde la pueden ver ustedes ¿Cómo se llama este sensor? Se llama sensor del árbol de levas Conocido aquí, CMP en otras partes ¿Qué función cumple este sensor? Ese sensor es el que le da la señal al sensor del CKP Juntos conectan una señal unitaria, le dan la mano al computador En la cual le indican el punto muerto del primer cilindro de la inyección Esa es la función de él ¿Qué pasa cuando este sensor se daña? Resulta que el carro nos tarda en prender en las mañanas Se demora en prender ¿Cómo sabemos que el sensor está dañado? Pues obviamente lo primero que tenemos que hacer es Escanear el vehículo para revisar que código de falla nos arroja Porque lo presenta directamente con el testigo del check-in O el testigo del motor en el carro ¿Se puede arreglar? No Se puede hacer una limpieza porque puede ser conexión de pachas ¿Sí? O algún cable aislado que esté mandando una señal mala Como les digo, este sensor es el que de la mano al cigüeñal dan la orden al computador De que el carro está en puerto muerto Y el computador manda la señal directamente al carro Para que el sistema de inyección empiece a trabajar Y empiece a mandar los computadores Y la cantidad de gasolina para que el carro Bien sea, en las mañanas caliente Y regule el motor O bien sea, cuando estemos parados Que hicimos una vuelta y volvemos a arrancar Mande la cantidad de gasolina Para que el carro encienda Es básicamente eso Registra esas condiciones Es un sensor hecho en hierro Obviamente forrado en plástico con componentes internos eléctricos Que tiene que ser forjado y templado a varios grados de temperatura Para que soporte el calor directamente del motor Básicamente es eso Esa es la explicación que tiene que hacer Es una explicación cortica de lo que corresponde al sensor CMP O sensor del árbol de lejos